¿Y qué tal amigos? Los saluda su amigo el Chino Pérez de Guadalajara, Jalisco, México, con un nuevo video. Bueno, en esta ocasión estamos ante un Nissan Sentra modelo 98, que no arranca. Yo siempre, siempre, siempre le pregunto al cliente el estatus del carro. ¿Y cuándo empezó con la falla? ¿La falla qué hace? ¿Qué le han movido y qué le han cambiado? Eso, para facilitarle la moneda económica al cliente, que le salga más económico, y entregarle más rápido el carro. Bueno, un carro que no arranca, lo primero que tienes que hacer para hacerle las primeras pruebas, es ponerle arrancador en la entrada de admisión. Con este carro, quitarías los broches y le pones arrancador, para saber si es el suministro de gasolina el que está fallando, o es problema de chispa. Bueno, este carro, supuestamente, dice el cliente, que prendía, duraba unos minutos, se apagaba y ya no arrancaba. Bueno, te voy a decir los factores que ocasionan esa falla. Primero, primeramente, un relevador, módulo de encendido, bobina de encendido, o el peor del caso, computadora. Esos cuatro elementos provocan que después de calentarse, se apaguen y ya no arranquen. Ahora, quiero hacerte muy claro, en este carro, que es de chispa distribuida, voy a tomar este protocolo que vas a ver, para que no vayas a malinterpretar el video. Los que son de chispa, los que son de chispa independiente, llevan otro protocolo de revisión, para que no te confundas. Ahora, vamos a probar las alimentaciones de 12 voltios de positivo. Ahí está el probador, trabajando bien. Fíjate bien los cables que vas a checar. El conector de la bobina, que va al distribuidor, lo vas a quitar. Fíjate bien en la posición que está. Fíjate bien. Y ahí está. Fíjate bien la posición del conector. Este, este pin, tiene que tener 12 voltios corriente. Fíjate bien. Fíjate cual pin. Ese. Ahora, vamos a checar los 12 voltios que alimentan el módulo de encendido. Fíjate bien cual. Este pin, cable blanco con raya roja. Fíjate la posición del K del Conector Viene siendo Este cable Este cable viene siendo el Este Este segundo Nada más que No tengo quien me ayude Pero Este Tiene que tener 12 voltios Fíjate la posición del cable Este segundo 12 voltios Que viene siendo Este Este Ahí está Ahora vamos a cambiar Nuestro probador Para probar las tierras Este lo vas a poner a corriente A positivo de la batería Este lo pones a positivo El probador El probador Vamos a probar el probador Ahí está el probador Bueno Ahora vamos a checar las tierras Fíjate bien Como está el conector Ahora Este negro Este negro Tiene que tener tierra Este primero negro Tierra Este otro negro Fíjate bien donde está el otro negro Este otro cable negro Que es el penúltimo Tierra 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 Y tierra Los dos cables Los dos cables Son negros Pero Fíjate la posición Donde está el cable Porque el color puede variar Esos tienen que tener Tierra Masa Bueno Bueno Vemos que positivo Y señales de tierra Están llegando perfectamente Y bien Pues vamos a realizarle Las pruebas De diagnóstico Al distribuidor Recuerda Fíjate bien en la posición Que tengo el distribuidor Fíjate donde está el broche de seguro Y como están los pines Es muy importante Que no te vayas a equivocar A la hora de conectar El positivo En los bornes Si lo conectas En un lugar equivocado Puedes quemar El módulo de encendido O sea que si estaba bueno Pues ya no va a servir Yo Normalmente Consigo Las terminales Adecuadas Para no estar con pincitas Haciéndole las pruebas Porque puede Fallar uno Y puedes Conectar O hacer contacto Con otro cable Y provocar Una quemadura Del aparato Bueno Vamos a Te voy a decir Fíjate la posición Que está Este primero Es tierra 12 voltios El que sigue Perdón Este primero Es tierra Masa El que sigue Es 12 voltios Con el switch Abierto El que sigue Es Sensor De cigüeñal Que va A la computadora El que sigue Sensor de árbol de levas Que va A la computadora El que sigue Es tierra Masa Y este que sigue Es una señal Que la computadora Le envía Al módulo Para que se Active La bobina Y dispare Hasta 35 mil Voltios Cada que gira El motor Bueno Vamos a empezar Con la prueba Bueno Para continuar Con esta prueba Vas a usar Un foco led Recuerda Que tiene que ser Un foco led Para no causarle Daños Al módulo De encendido Recuerda Que todos Los focos led Llevan polaridad Llevan corriente Y llevan tierra Entonces tu vas a conectar El foco led Con la corriente Directa A la batería Foco led Con el cable De corriente Directo Al positivo De la batería Y el otro cable De tierra Del foco led Es con el que vas A hacer La prueba Del módulo Vas a hacer La prueba Primero Del Sigüeñal Y después Del árbol De levas Fíjate bien Este disco Hace Dos funciones Este sensor Este módulo De encendido Tiene las dos funciones De sensor De cigüeñal Y sensor De árbol De levas En los modelos 99 Hacia atrás O sea que los primeros vehículos Que fueron De inyección electrónica Salieron con este sistema Ya del 2000 para acá Pues ya Traen un sensor En el cigüeñal Y un sensor En el árbol En estos vehículos No El distribuidor Se encarga De efectuar Los dos Los dos servicios Las rayitas De a medias De adentro Son del árbol De levas Y las 360 Rayitas Estas de aquí De la orilla Son del sensor Del cigüeñal Ahorita le vamos A hacer las pruebas Bueno Aquí ya conecté Recuerda Tierra Tierra Corriente Y la señal A la luz LED Ahí voy a hacer Hay que girar Muy levemente Para que Parpadee Si es que sirve El módulo De encendido Parpadee La luz LED Ahí lo estoy girando Lentamente Muy suavemente Y yo no veo Ningún parpadeo En la luz LED Eso quiere decir Eso quiere decir Que El El módulo De encendido No le está Mandando a la computadora Correctamente La lectura Que da El Las vueltas Del cigüeñal Vamos ahora A hacer La prueba Del siguiente sensor Que trae Este módulo De encendido Ok Ya lo conecte En el pin Que sigue Aquí está En el que sigue Que es en el Del árbol de levas Vamos a girarlo Lento Y ahí está Ahí se apaga Vean Lo voy a volver A girar Ahí prende Lo sigo girando Lo sigo girando Ahí hace Un pequeño apagón Ok Eh Bueno Aquí nos dice Que solamente Está tomando Lectura Del sensor De árbol de levas El módulo De encendido Solamente toma Lectura del sensor De árbol de levas Eh No está tomando La lectura De las 300 De 360 grados Las 360 rayitas No le toma Lectura Al sensor Del cigüeñal Bueno Ahora vamos a hacer La prueba De la bobina Porque fíjense bien Eh Aquí El cliente Me dijo Que le había Cambiado la bobina Y ahí está La bobina Miren Que tiene años Sin moverse De ahí Entonces No le cambió La bobina Es más Creo que no saben Ni dónde lleva La bobina Este carro Pero bueno Esa es otra historia Fíjense bien Recuerden Eh Tierra Corriente Y como Como aquí Vamos a hacer La prueba De la bobina Los otros Los otros Dos pines Que siguen No los vamos A mover Nos vamos A ir Hasta el Penúltimo Pin Fíjense bien Vamos a irnos A el penúltimo Pin Porque el último Pin El último Es donde recibe La señal La De la computadora Entonces Nosotros Nos vamos Al penúltimo Fíjense bien Este es el Penúltimo Pin Y acá De este lado Aquí Por dentro Aquí está El último Que es el Que recibe La señal De la computadora Para que la bobina Se active Ok Entonces Fíjate bien La posición Es muy importante Que no vayas A fallar En estas pruebas Vamos otra vez Tierra Tierra Y tierra Este está En el primer Pin Tierra Tierra En el Que sea En el pin Que sigue Corriente Ok Con una Lámpara De prueba Vas a excitar El último Pin Lo vas a tocar Con la lámpara De prueba La lámpara De prueba Tiene que estar Conectada A la corriente De la batería Al positivo Y con la punta De la lámpara De prueba Vas a excitar El último Pin Ahí está Fíjense Ahora Le voy a poner Le voy a poner Aquí para Para que alcance A ver A ver Si alcanza A ver La chispa Ahí está Yo le voy a excitar Aquí Y vamos a ver Que hace Que hace Que quiere decir Esto Esto quiere decir Que tenemos La bobina En buenas condiciones No tenemos Por qué mover La bobina De su lugar Ahorita Lo que nos está Marcando Que el Módulo De encendido De la parte Del sensor Del cigüeñal No está Mandando La información Correcta A la computadora Bueno Algo que se me olvidó Aclararte De aquí Ya te expliqué De acá Para hacer La prueba De la bobina Recuerda Meter 12 voltios En este cable 12 voltios En este pin En este cable Fíjate bien La posición 12 voltios Aquí Y lo demás Como te dije Y le puedes Hacer la prueba A la A la bobina Bueno Como verán Voy a proceder A cambiar El módulo De encendido Antes de Desempaquetarlo Voy a supervisar Que si sea El El que Realmente Necesito Bueno Ya lo cambié Ya voy a hacer La prueba Fíjense bien Está En la posición De cigüeñal Aquí está En la que no Parpadeaba el foco Ahora voy a girarlo Lentamente Ahí está el led Muy despacito Lo voy a girar Ahí está Ahí está Ahí está Vemos que ya está Trabajando Correctamente Y ya está Registrando Las 360 Marcas Que trae El disco Ok Ya nomás Procedemos A conectarlo Al Vehículo Bueno Yo ya Instale El módulo De encendido Que era El que El que no Cumplió Con las Especificaciones De prueba Fue el que Reemplacé Ya chequé Positivos Ya chequé Tierras Y voy a probar A ver si arranca El carro Ahí está El carro Arrancó Perfectísimamente Prácticamente Al llavazo Ahora voy a tenerlo Prendido A esperar Los minutos Que se caliente Y volverle a hacer La prueba A ver si ya no presenta La falla Ahora fíjate bien Yo siempre Recomiendo Yo siempre Recomiendo esto Cuando vayas A hacer una prueba De manejo Al vehículo Que reparaste Tiene que ser Con consentimiento Y autorización De tu cliente Porque no sabemos Que es lo que pueda Suceder Ok Yo Ya le hice la prueba De manejo Ya Lo caminé Prácticamente Tres horas Al carro No presentó Ninguna falla Entonces Todo está Perfecto Si te ha servido El video Suscríbete A mi canal Activa La campanita De notificaciones Regálame un like Para que te sigan Llegando Material Y videos De este tipo Gracias por haber visto Mi video hasta el final Nos vemos Hasta la próxima